hola hola familia míster caballero por mostrarte la mejor información la realidad de los eventos de nuestra región latán mi hermano latán ok deja tu like comparte y activa me esa notificación vuelve a reactivarla por favor para que esto sea notificado ahora qué está pasando porque el título pues bro te voy a comentar algo muy simple y la realidad de las cosas porque hay gente que está aprovechándose de esta situación y obviamente nadie te dice lo que vas a escuchar en este vídeo tenemos el evento pues me imagino que tú ya lo tienes aquí gran parte de ustedes sigue recargando en mi caso realmente ya no por qué porque pues me armando la misma temática complicado frente tokens más de 800 diamantes más de 2300 diamantes por estas cositas realmente algunas cosas no te voy a negar que es tan facha por ejemplo esto que aplica para hombre y mujer que está bastante top en lo personal me gusta mucho la parte del pantalón bastante bien la parte superior pues también está en algo no mucho pero bueno diversas combinaciones que se pueden lograr con este traje pero lamentablemente tienes que obviamente recolectar cierta cantidad incluso pues también más relleno por aquí trajes que obviamente en la tan pues regresan incorporando también pues algo ya como esto por partes y de forma completa vamos a tocar el tema de los eventos de la tan parte por parte en este caso pues bro el evento está complicado como ya sabemos una ruleta de tokens yo sé que la comunidad pues no está comprando tanto esto solamente lo que les importa obviamente cualquier persona realiza eso gasta diamantes en eso antes no gastaba en cualquier cosa que sale del juego pues simplemente llegaba y lo compramos ok pero actualmente mi hermano ya no ya no es así o de repente tú me vas a negar que has comprado esto obviamente ni siquiera he tocado esto tampoco pues que te digo eventos que han salido anteriormente volviendo al tema free fire latán es una región bastante apoyada pero lamentablemente no corremos con esa suerte de reclamar los premios como corresponde no por ejemplo agregando en estos momentos cuando grabó el vídeo pues si tenemos recompensa como estas ok bastante básicas pero mi hermano para nosotros esto es algo bastante top normalmente esto es algo simple en algunas regiones indonesia singapur tailandia pero en la tan algo complicado que llegue y encima cosas de hombre y ahora pasamos a la celebración de pascua y tenemos un traje de hombre nuevamente por ese lado bastante bien traje de mujer el astronauta incluyendo algunas cosas que te mostraron el vídeo anterior así que te invito a verlo ahora lo más importante el traje de hombre mi hermano normalmente garena siempre omite esto y regala solamente puros trajes de mujer actualmente pues tenemos los eventos continuos regalando pues trajes de hombre por ese lado va bien incluso hasta paredes glue algo raro algo pues que tú dices que está pasando en la tan mi hermano ellos están dando cuenta obviamente el free fire ya no es lo mismo yo lo sé tú lo sabes pero también a qué lleva todo esto porque en algunos vídeos me están comentando dónde están las armas de incubadora gratis que dijiste dónde están pues skin evolutivos no sé qué están hablando realmente yo digo pero que hablan si yo solamente entrego la información de acuerdo a lo que se filtra mediante el juego oficialmente para nuestra región latán te ponga en contexto quiero mostrarte lo siguiente porque están hablando esto como puedes ver en tu pantalla este es el motivo porque la gente está preguntando sobre las skin de incubadoras cosas gratis que está regalando free fire pero nadie te está diciendo que esto solamente aplica para la región de tailandia e indonesia singapur en donde llegue en latán actualmente mi hermano no tenemos un evento gratuito de skins de incubadoras de 15 evolutivas pues por ahora no así que en algún momento no muy lejano puede ser pero esto forma parte solamente de la región de tailandia bro cuando sale un vídeo te das cuenta en esta parte obviamente no es latán por ejemplo en esta región están regalando también el traje que ves aquí ok es lo mismo que free fire latán pero la diferencia es que solamente por hacer estas misiones vamos a reclamar esto a ver esperamos unos segundos y se habilita esto vas a reclamar una skin de incubadora gratis yo te puedo decir fácilmente eso y tú me dices mister que bueno gracias pero mi hermano la diferencia es que solamente aplica para la región de tailandia que mi hermano es por tiempo limitado ahora hay gente que dice mister pero pues esto puede llegar hasta el 100 y sale permanente mi hermano no es eso porque mira la fecha del evento tienes hasta el día 1 de abril por las misiones que están regalando el evento inicia el día 22 obviamente pues no vas a reclamar un arma permanente solamente es algo temporal para que lo utilices y ya porque esto tiene que llegar a 100 y con los toques que están entregando que son las misiones que ves en este apartado que más tenemos por aquí hasta la sniper la casa por reventar en esta región pero lamentablemente sólo es para ellos mi hermano aquí están regalando absolutamente todo pero no permanente por tiempo pues limitado muy aparte de ello también puedes agregar lo siguiente tenemos este icono de gatito que en la tang es el género femenino a ver ok interesante y también tenemos esta playera pues casi veterano que creo que ya gran parte de nosotros la tenemos el de hombre también y volviendo al tema de las de skin gratis de incubadora en este caso en esta región pues mi hermano es fácil no que agreguen eso pero en la tang es súper complicado no digo que no puedan digo que es complicado porque normalmente a nosotros nos separan los eventos una ruleta mágica que solamente tiene pues dos cosas lo separan en dos ruletas mágicas como ya ha pasado con el pescadito después con otros trajes más en ruleta de toques bastante complicado los eventos gratis normalmente pues llegan con puro relleno últimamente eso ha cambiado y por ese motivo está bien es más si en caso has visto por algún lugar trajes de incubadora gratis también es complicado al menos en free file atán quiero que entiendas eso por lo general las incubadoras llegan solamente en este tipo de formato ruleta de toques no miento pues estás viendo pantalla una referencia en donde está vamos a verificar algo breve incluso las armas evolutivas están agregando ya no en ruleta mágica porque es una ahora están haciendo que este formato ruleta de toques llegue con cuatro armas o hasta seis armas evolutivas y es bastante complicado para algunas regiones que llegue esta cosa obviamente en latán no ha llegado y no sé en qué momento puede llegar porque sería una promoción para nosotros pues cuatro armas evolutivas en vez de una ruleta mágica y piensas tú respecto a eso y si en caso has visto en lugares por ahí la internet bro que te dicen a cada rato cosas gratis cosas gratis y no lo reclamas nunca pues déjame saber en la caja comentarios que piensas tú respecto a eso selecciona este minuto y háblame con claridad te han dicho eso has escuchado eso te han comunicado reclama esto gratis y nunca ha llegado después de meses y hasta ahora lo esperas me gustaría ser en la caja comentarios pero esto es obviamente realidad al momento de crear contenido y la gente pues le gusta el clickbait la gente consume eso y en free file atán pues mi hermano ya no tenemos tanta relevancia con los eventos y entonces te comparte la información alguien que tiene más de cinco años creando contenido informativo oficial para que tengas en cuenta cuídate mucho ya eres tú el que decide creer o no pues simplemente quiero compartir de la realidad de las cosas a pesar de no reclamar tanto obviamente en free fire latán pero tampoco te engañes pero cuídate mucho gracias por estar aquí y el míster hasta el final obviamente informando cosas verídicas como tiene que ser comparte y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao